Eduardo Rodríguez Hoy te siento más distante en nuestro lecho Te preciento saboreando otros besos Te pregunto a cada instante cómo has hecho Que lo nuestro se haya vuelto en otro puerto Mi madre te siento tan provocante Me voy sintiendo a la mar y sin salida Más no te aceptaré que acabes con mi vida Te estoy pidiendo que borremos tu recuerdo Te estoy pidiendo que nos acerques a tus sueños Te estoy pidiendo que olvides lo pasado Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Te estoy pidiendo que honore tu caricias Te estoy pidiendo que te lleven todas las mías Te estoy pidiendo que le digas que fallaste Que al fin de cuentas conmigo te quedaste Que sí, que sí Me estoy perdiendo en tu trampa provocante Me estás riendo que ya tienes sombromante Me voy sintiendo a la mar y sin salida Tú no te aceptaré que acabes con mi vida Te estoy pidiendo que borremos tu recuerdo Te estoy pidiendo que lo sabes de tu sueño Te estoy pidiendo que olvides lo pasado Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Te estoy pidiendo que abandones tu caricias Te estoy pidiendo que te lleven todas las mías Te estoy pidiendo que le digas que fallaste Te estoy pidiendo que al fin de cuentas conmigo te quedaste Si yo traigo salsa pa' ti, mamá Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Muchacha, regreses conmigo Que aquí te estoy esperando Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Te estoy pidiendo que regreses a mi lado Yoeng's me voy sintiendo que regreses a mi lado Te voy sintiendo que regreses a mi lado Y me remoneres a mi lado Te estoy pidiendo que roomigen todas las mías Te ir sugiriendo que regreses a mi lado Y aquí va a ir продолжando Es amor, mi amor Me sigo en serio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!